una de las rutinas que más favorece a la piel es aquella que trata la deshidratación y es que la hidratación de la piel mantenerla en su sitio es muy importante no sólo por el aspecto de la piel sino por las sensaciones de jugosidad de bienestar que proporciona mantener la hidratación es mantener la piel joven rica nutrida y por eso cuando tenemos este factor a tratar es importante escoger productos que favorezcan esa reducción de la pérdida de agua transpidérmica o favorezcan a esa barrera para que ese agua penetre y se quede más tiempo en tu piel como sabéis lo primero que debemos hacer una buena rutina de día y de noche es limpiar nuestra piel para ello en esta rutina para pieles secas hemos escogido nuestra leche limpiadora de ylan ylan heidi la usará muy sencillo emulsionando la en la mano y de manera muy jugosa y ligera y ágil poniéndola en todo el rostro lo primero que debemos hacer es poner una cantidad de 23 avellanas trabajarla en la mano y olerla recordar que los tratamientos y las rutinas de home spa treatment siempre empiezan desde nuestras sensaciones y nuestro cerebro a partir de ahí cuando nuestro cerebro está informado a través del dolor de ylan ylan que vamos a empezar a limpiar vamos a trabajar de manera ascendente ágil rápida eficaz y por último lo vamos a retirar con dos discos de alquimia y un poquito de agua por supuesto y mucho más importante que en cualquier rutina después de limpiar vamos a armonizar la piel con un buen hidrolato de rosas nuestro tónico indicado para dar más jugosidad equilibrar ese estado de la piel y la acidez después de esa fase de limpieza y escogemos el agua de rosas porque entre los hidrolatos es uno de los más nutritivos más provee y muy hidratante recuerda que cuanto más hidratada previamente esté tu piel más va a recibir y mejor los activos del tratamiento que elijas ahora veremos cómo utilizar nuestra maravillosa agua de rosas en el rostro muy sencillo aplicada en modo bruma y no la toques mantén todo el producto dentro de tu cara y a continuación directamente con tu producto de día o de noche recuerda que hay muchos motivos para elegir productos concretos para nuestro contorno de ojos quizá unos motivos más grandes más de peso en una piel seca ya que como sabéis el contorno de ojos carece de tantas glándulas sebáceas y sudaripadas como el resto del rostro por tanto trabajarlo con productos específicos va a hacer que tengamos unos resultados mayores y más confortables para nuestra mirada que siempre en alquimia eso es lo más importante en este caso vamos a escoger de día nuestra crema essential beauty eye couture que nos va a trabajar sobre todo la hidratación esa hidratación nos vaya a ayudar a mantenerla durante todo el día y eso va a permitir que las pequeñas arrugas o la sensación de cuarteo en la zona del contorno de ojos que sobre todo cuando tienes la piel seca como javi sabe pues la sientes más se reduzca esa sensación incómoda y favorezca también para esa luminosidad en tus ojos como lo vamos a aplicar vamos a aplicar una pequeña cantidad la recogeremos con dedo índice y dedo corazón un poquito y lo aplicaremos a toquecitos desde dentro hacia el exterior del ojo creando una especie de estímulo que va a favorecer también a la microcirculación y a el sistema linfático para evitar bolsas y ojeras además de eso en la zona exterior y sobre todo heidi que tiene esa piel con tendencia a la sequedad va a trabajar en pequeños círculos en el alrededor de los ojos para evitar la sequedad en esa zona que además realiza o provoca esas pequeñas arruguitas que tanto nos incomodan recuerda también que debes aplicar el contorno por debajo de la ceja por el párpado de manera muy suave y muy delicada y por encima para acabar de trabajar tu piel de manera completa y sana en alquimia hemos creado una fórmula para tratar esas pieles catalogados como más secas nuestra rutina y tratamiento nuris con ingredientes increíbles como el hisopo que trabaja con la barrera transpiérmica de la piel aportando no solo hidratación sino evitando que la pierda en el transcurso del día para utilizarla vamos a escoger la crema por el día después de la fase de limpieza y tonificación y con nuestro agua de rosas vamos a humectar un poquito la palma de la mano para después añadir la crema y emulsionarla con ello la emulsionaremos mezclaremos muy bien y con esa jugosidad y con toda la palma de la mano la vamos a ir aplicando en de manera ascendente desde el escote cuello pómulos hasta llegar a la frente y simplemente la vamos a aplicar hasta notar que se ha absorbido por completo una vez hayas repartido la crema por todo el rostro y hayas notado que está perfectamente asumida por tu piel es hora de empezar tu día ya sabemos que durante la noche la piel se dedica a repararse y a regenerarse por eso insistimos mucho en que de noche tienes que trabajar también una rutina adecuada para ese momento en este caso seguimos con heidi trabajando con el tratamiento nuris un tratamiento rehidratante y altamente nutritivo como lo vamos a trabajar recuerda limpiamos primera fase tonificamos segunda fase también de noche y cogeremos unas gotas de nuestro serum de noche cuántas gotas depende depende de muchas cosas del volumen de tu rostro depende de la sequedad o la deshidratación que notes en tu piel a partir de ahí lo normal son 45 gotas y siempre puedes utilizar más siempre que utilices el serum recuerda calentarlo en tus manos por dos razones una porque las mantecas y aceites vegetales que usamos crecen y por tanto se vuelven mucho más rentables 2 porque tu piel va recibiendo el mensaje de la textura va recibiendo mensajes a través de las texturas del serum y nada más calentarlo y prepararlo llévatelo a la nariz y realiza unas respiraciones a través de la respiración conectas con tu alma haces un efecto en la belleza holística a través de todas las fracciones del sistema límbico una vibración que llega a tu corazón y recuerda que alquimia buscamos esa belleza más allá de la piel cuando estés preparado empieza a aplicarlo en un masaje ascendente en esta ocasión vamos a hacer un masaje delicado jugoso y profundo y penetrante con movimientos circulares y lentos para que te permitan que el producto no pase de largo y le des tiempo a que penetre en profundidad y realice algo muy importante las pieles secas suelen tener unas sensaciones de acartonamiento el hecho de que realices ese proceso lento para dar jugosidad a la piel va a evitar una de las sensaciones que más nos molestan en esta tipología de piel por tanto disfruta de ese momento hazlo con mucha conciencia con mucha profundidad y recuerda que ese momento es un regalo para ti y para tu piel la piel seca no tiene edades hemos hecho una rutina para que en cualquier momento que notes que tu piel necesita un extra de hidratación puedas tener una forma de trabajar sencilla natural y holística heidi nos ha ayudado mucho así que me gustaría muchísimo que nos contarás qué sensaciones has tenido si alguno de los pasos te ha parecido difícil o te ha parecido cómodo cuéntanos un poquito bueno tengo que decir que ha sido como un placer disfrutado muchísimo cada uno de los pasos creo que bueno eso es algo lo que me encanta personalmente de alquimia que no solo me cuido la piel pero también tengo un montón de sensaciones por dentro el hecho de que cuando me pongo un sérum o cuando me pongo una crema o incluso cuando me pongo la emulsión limpiadora el olerla es como ya interiormente se abren como muchas cosas bonitas y es difícil porque me ha encantado toda la rutina pero yo creo que un momento que me encantó y que creo que se vio fue el momento de agua de rosas no sea ese ese olor es que las rosas como estar en un jardín es como me imaginé cuando son cerradas estando en un jardín lleno de rosales al aire libre y esas y con un poco de lluvia cayendo no sea fue una cosa como tan bonita y me encanta parte esa hidratación que siente mi piel ahora que fue un momento que creo que se quedará en mi bolso y me lo pondré a cada segundo sea de hecho la rutina de día y de noche es súper importante pero es cierto que las pieles secas durante el día las sensaciones de deshidratación te pueden acompañar mi consejo es que te lleves efectivamente tu agua de rosas en tu bolso en tu mochila a tu gimnasio para que te acompañe durante todo el día y en el momento que necesites renovar esas sensaciones pues ahí la tienes llena de rosas y llena de flores disponible para irradiar en toda tu piel seguro eso lo haré seguro nadie pues muchas gracias que y que lo disfrutes un montón